Una cámara de seguridad registró a este hombre que ustedes van a ver ahí en pantalla. Él estaba golpeando a una mujer que se sienta en el andén para tratar de protegerse de las agresiones en plena vía pública del barrio central de Huacarí, Valle del Cauca, donde buscan al victimario. Gigi, apenas se inicia el fin de semana de las madres y por cierto, felicitaciones adelantadas. Ya estamos informando de estos lamentables casos que durante la celebración se multiplican. A esto se suman los delitos sexuales. El año pasado se presentaron 30 denuncias, 15 más que en el 2021. Nos encontramos en todo el territorio departamental, en todos los municipios, generando acciones de prevención frente a la violencia de género. Estamos próximos a la celebración del Día de la Madre. Es un momento donde las familias se reúnen y queremos que este fin de semana pasemos con tranquilidad, que sea realmente un reconocimiento importante y que para ello tengamos información de primera mano.